A ver si no traen el cabrón A una de los nuevecitos que traemos de la arrolladora mi gente Ya no me cela ni me hace berrinche Ya no me llame en las noches para platicar Ya no pregunta por mi a los amigos Ya no menciona mi nombre porque lo olvido Y estoy solo en mi cama y que falta su almohada Y que falta su risa y que falta su voz Que me diga te amo Ya la perdí y me duele aceptarlo Porque la amo y me duele perder su amor Como buscarla si nadie la ha visto Como llamarla si hasta el teléfono cambio Como te olvido si fuiste mi vida Como te olvido Como te olvido si eres mi aire Como te olvido Como te olvido si en cada latido Estás presente y me muero por verte Es que nunca pensé terminaré con este amor tan bonito Te necesito porque te amo Te he hecho de menos Te he hecho de menos A verte extraño Si regresaras Que lindo fuera Te cuidaría Hasta que muera Y si se puede En la otra vida Te seguiría amando igual Como hasta hoy Chiquitita Como te olvido mamacita Chiquitita 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 Chiquitita